Santo, 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 Señor de gloria y poder, toda la tierra está tan llena de ti. Hosanna, Hosanna, bendito es nuestro Rey. La tierra está llena de su gloria. Mi casa está llena de tu gloria. Mi cuerpo, mi cuerpo está lleno de tu gloria. Santo es Jehová. Mi casa está llena de tu gloria. Mi tierra, mi familia está llena de tu gloria. Venezuela está llena de tu gloria. Santo es Jehová. Es Jehová. ¿Dónde vas? Liliana, yo pensé que iba a hablar en otro tono, Nesia.